Les habla la pastora Julie Crosby. Este es un sermón de la reverenda Jill Henning del Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América para el quinto domingo en cuaresma. En este día tenemos un sermón basado en las lecturas del día que son Ezequiel 37 del 1 al 14, el Salmo 130, Romanos 8 del 6 al 11 y Juan 11 del 1 al 45. Oremos. Un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Esta es la oración del día. Ahora les voy a leer el evangelio que se encuentra en el evangelio según San Juan, capítulo 11 del 1 al 45. Y dice así la lectura del evangelio. Muerte de Lázaro Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos les dijeron, maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas y otra vez quieres ir allá. Jesús les dijo, no es cierto que el día tiene doce horas. Pues si uno anda de día no tropieza porque ve la luz que hay en este mundo, pero si uno anda de noche tropieza porque le falta la luz. Después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron, señor, si se ha dormido es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente. Lázaro ha muerto y me alegro de no haber estado allí porque así es mejor para ustedes, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Al llegar Jesús, al llegar Jesús se encontró con que ya hacía cuatro días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a María y a Marta para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le contestó, Tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, Sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Jesús le dijo entonces, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque muera vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo, En secreto, El Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaban en el lugar donde Marta se había encontrado con Él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó, ¿Dónde lo sepultaron? Le dijeron, Ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, Miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, Este que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús otra vez muy conmovido se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, Quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días murió. Jesús le contestó, ¿No te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? Dios, quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas. Pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto, con las manos y los pies atados con vendas, y la cara envuelta en un lienzo, Jesús les dijo, Desátenlo y déjenlo ir. Por esto creyeron en Jesús muchos de los judíos que habían estado, habían ido a acompañar a María, y los que vieron lo que él había hecho. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Este es el sermón de la querida hermana y pastora Jill Henning, quien es ayudante del obispo de nuestro sínodo, ayudante del obispo Kevin Strickland. Y así es, así dice el sermón. Yo no sé qué opinan ustedes, pero estos tiempos en que vivimos pueden abrumarnos. Me levanto cada mañana para escuchar las noticias, para ver si las predicciones y temores de adónde nos va a llevar esta crisis van a ser realidad. A la misma vez, escucho historia tras historia de cómo se han cumplido estos presagios en individuos en toda la nación y en el mundo entero. Esto es difícil. El temor es real. Tenemos miedo. Le tenemos miedo a lo que pueda pasar, a lo que está pasando, y nos aterra perder todo lo que tenemos y hemos sido. Si lo admitimos o no, estamos de duelo. La pérdida es algo con que creo que cada uno de nosotros puede simpatizar. Todos hemos perdido algún ser querido, ya sea por muerte, la pérdida de una relación, o la pérdida de alguna posesión muy querida. La pérdida es real y es difícil. Para la persona afectada es lo peor que han experimentado. ¿Te parece? Piensa en un momento en que hayas sufrido una pérdida. ¿Fue la muerte de un ser querido? ¿Fue el haber sido despedido o despedida de un trabajo? ¿O ya no gozar de la amistad y compañerismo de una compañera? Aún los niños pequeños entienden cuando pierden aquella cosa de la cual se han encariñado, sea una frisa o un peluche. Manejar tales pérdidas es trabajo duro y drena física y emocionalmente a la gente. Y es muy difícil seguir hacia adelante cuando nos parece que todo está fuera de nuestra capacidad para controlar la situación. Cada día vemos las imágenes y leemos los artículos de lo que se ve en el mundo, lo que está pasando en esta crisis. En la tienda vemos anáqueles vacíos. Mueren personas, aún personas queridas. Vemos que se ha esfumado la esperanza de lo que pudo ser. Nos sentimos como si estuviéramos en una eterna marcha hacia la cruz. Y en este quinto domingo de cuaresma, los textos bíblicos de este día nos llevan literalmente al valle lleno de huesos secos y a una tumba. Lázaro está muerto, dice Jesús a sus discípulos. No es difícil imaginar las preguntas que azotan la mente de los discípulos. Ni es difícil imaginarnos cómo se sienten María y Marta, las hermanas de Lázaro. Son las mismas preguntas que me he hecho en las últimas semanas. Son las mismas interrogantes que nos hacemos cuando pasa algo inesperado en nuestras vidas. y son los mismos cuestionamientos que nos hacemos cuando pasan eventos que nos obligan a confrontar lo preciosa que es la vida. Preguntamos, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el origen de esta situación? ¿Qué pudimos haber hecho de forma diferente? Y a veces preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto sucede ahora? ¿Cómo será la vida de ahora en adelante? O hasta, ¿por qué Dios permitió que pasara esto? ¿Qué nos traerá el día de mañana? En medio de situaciones imprevistas que no entendemos, tenemos incontables interrogantes y estoy segura de que puedes añadir algunas preguntas a esta lista. Estamos llenos y llenas de dudas. La raíz de las preguntas que tenemos acerca de esta crisis y acerca de tantas de nuestras pérdidas está al corazón de la pregunta que Dios le hace al profeta y sacerdote Ezequiel. En nuestra primera lección del día de hoy, Dios toma a Ezequiel y lo coloca en miedo de un vallo lleno de huesos y le pregunta, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? ¿No es esta la misma pregunta que hacemos? ¿No es esta la misma pregunta que queremos se nos conteste en esta crisis en medio del temor de que cada uno de nosotros pierda la vida? ¿Habrá vida? ¿Viviré yo? ¿Sobrevivirán estos mis seres queridos, los que están cerca y los que están lejos? ¿Recuperará la economía? ¿Volverán las cosas a lo que eran? ¿Cuál será el panorama una vez termine todo esto? ¿Pueden volver a tener vida estos huesos? ¿No es esta la respuesta que deseas se te provea? Yo sí. Deseo esta respuesta. Pero si somos honestos y honestas acerca de estas preguntas, reconoceremos que no hay respuestas sencillas. Si la vida me ha enseñado algo, es que estas preguntas no son de las que se contestan de una vez y por siempre. Estas son las preguntas que hacemos una y otra vez continuamente según enfrentamos los retos de la vida. Algunos de ustedes que me conocen, o sea, a la pastora Jill Henning, saben que yo he caminado en unos cuantos valles de sombra de muerte en mi vida. El más significativo de estos valles fue cuando me diagnosticaron con un cáncer fatal muy raro hace seis años. Mi familia se hizo las mismas preguntas que muchos de ustedes. Yo también, me hacía estas mismas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué hice yo para que esto me pasara? ¿Sobreviviré? ¿Qué les pasará a mis hijas? Cuando terminé mi tratamiento y me recuperé, las preguntas no se acabaron, sino que cambiaron. ¿Se me habrá ido el cáncer para siempre? ¿Qué pasa si vuelve? Cada chaque, cada dolor me llevan a la pregunta, ¿estará regresando el cáncer? y cuando regresó a mis pulmones, a mis pulmones, más fuerte que nunca, y me llegó el diagnóstico de que no había cura y que mi futuro era limitado, las preguntas se intensificaron. El valle de la sombra de muerte es real y da terror. Más allá de las preguntas, estaba la decepción que sentía de que la condición que yo creía que había derrotado había regresado. Este es el lugar en que se encuentran María y Marta en el evangelio de hoy, Juan 11 del 1 al 45. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. cada una de las hermanas le pregunta a Jesús por separado porque cada una individualmente. Estaba decepcionada de que este sea el resultado que están enfrentando, la muerte de su hermano. Las muchedumbres también están decepcionadas. Este que le dio la vista al ciego no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera. La pregunta por qué se sobreentiende. ¿Queremos respuestas? Queremos saber la respuesta a la pregunta por qué con explicaciones. Queremos poder entender y hacer sentido de la situación confusa que estamos enfrentando. Pero la mayoría de las veces no hay respuestas. ¿Entenderemos algún día este virus COVID-19? ¿Será posible que nos expliquemos qué hicimos mal? ¿Tendremos algún día una respuesta a la interrogante de qué es lo que puede detenerlo? Probablemente, pero no contestará realmente las preguntas que tenemos y la oración que expresamos en nuestras oraciones. Señor, si hubieras estado aquí. Pero en la decepción y la tristeza de María y Marta, ¿dónde encontramos a Jesús? Jesús está allí mismo, en medio de ellas, ¿verdad? Está allí en el verso que a los estudiantes les gusta memorizar, por ser el verso más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Jesús no les reposta a las mujeres por su falta de fe, lo cual es una decepción para él. Tampoco Jesús les regaña por su falta de fe. No descarta sus sentimientos de ellas. Jesús entra en su dolor. Hay muchos que en medio de esta crisis interpretan la situación actual diciendo que Dios nos está haciendo esto. Que Dios causó lo que está pasando. No puedo creer que Dios causaría que el mundo tuviera tanto dolor y temor. De la misma manera que se me hace difícil creer que Dios causó mi cáncer. O que cuando muere alguien inesperadamente es que a Dios le hace falta otro angelito en el cielo, como a veces dice la gente. Nuestro Dios no es Dios que enjuicia nuestras acciones y está lejos de nosotros. Ni es el que nos maneja como marionetas manipulando a las personas y al mundo. Dios asumió nuestra carne y nuestra sangre y conoce nuestras penas y dolores. Jesús llora con Marta y María en su dolor y aflicción y asimismo Jesús conoce nuestra tristeza y está aquí con nosotros en medio de ella. Jesús llora con los que están solos y muriéndose en hospitales lejos de sus seres queridos. Jesús llora con los profesionales de la salud cuando se tienen que separar de sus familias para no exponerlos a la enfermedad. Jesús siente nuestro aislamiento y dolor. Jesús añora con nosotros mientras añoramos ser cuerpo de Cristo reunidos en un lugar para adorar a Dios. Cosa que ahora no podemos hacer. Cuando se me dio el segundo diagnóstico y me dieron seis meses de vida, yo tenía coraje por las cosas que el cáncer me quitaba, mi congregación que yo dejé para enfocarme en mis tratamientos, mi futuro y el futuro de mis hijas. Me sentí tan traicionada por mi propio cuerpo, me sentí tan confundida acerca de lo que estaba pasando. Era como si Dios me recogiera y me pusiera en un valle de huesos secos. Y no había nada pero aún era como si Dios me dijera, ¿pueden vivir estos huesos secos? No sé si hubiera tenido la fe como para contestar como Ezequiel contestó, Señor, solo tú lo sabes. Sin embargo, Dios seguía trayendo vida a los huesos secos. Dios seguía apareciendo en peticiones de oraciones a través del sínodo y a través de nuestra iglesia, peticiones por mi salud. Dios llegaba en tarjetas y en mensajes de Facebook. Dios seguía viniendo en doctores, enfermeras, personal de atención del estacionamiento del hospital. Dios soplaba vida a unas relaciones que me apoyaban y Dios continuó respirando vida hacia mi interior aun cuando yo no entendía plenamente. Hay días en que me siento como Lázaro. Se supone que yo haya muerto ya, pero estoy viva. Mi salud a este momento es tal que no hay evidencia de enfermedad y los médicos no saben cuánto tiempo o por qué y mientras no hay evidencia de enfermedad no estoy curada porque no hay cura para el cáncer del seno triple negativo metastático. Vivo cada día con lo desconocido. No sé cuánto durará esto. No sé si la enfermedad regresará o si ya ha regresado. Vivo de un scan diagnóstico a otro. Básicamente no sé qué traerá el mañana. Es decir, esta crisis del COVID-19 es una cosa más con la cual vivo en incertidumbre. Pero, y esto es un gran pero, es una situación que me ha impactado grandemente. No sé cómo COVID-19 va a impactarme a mí o a las personas que yo amo, pero sí sé que Dios está aquí a mi lado. No sé qué traerá el mañana, pero sé que no lo enfrento sola. No sé cuánto durará esto, pero sé que Dios caminará con nosotros a través de todo esto. Sé que Dios está respirando vida a los huesos secos de esta crisis y trayendo vida y comunidad en adoración en línea, sea por Facebook en vivo o grabado o en una liturgia escrita que ustedes leen como familia. Sé que Dios provee hálito de vida a los huesos secos de esta crisis, infundiendo vida a través de vecinos que se saludan de lejos, trayendo amistad y compañerismo. Sé que Dios sopla hálito de vida en los huesos de esta crisis, en doctores, enfermeras y proveedores de la salud que trabajan incansablemente cuidando a los enfermos y los que sufren en todo el mundo. Sé que Dios sopla hálito de vida a los huesos secos de esta crisis. En este cuerpo de Cristo, miembros separados, pero aún unidos en adoración y oración. Jesús dijo que apartaran la piedra del sepulcro para que Lázaro pudiera salir de la muerte a la vida. ¿Cuáles son las piedras que necesitas sean movidas para que puedas ver el soplo del hálito de Dios trayendo vida a este mundo? Estos son tiempos de zozobra. No les voy a decir que su temor no es real, pero sí les diré esto. Son más grandes que nuestro temor. sí les diré esto. Nuestro Dios es más grande que ese temor. Las promesas que Dios nos hizo en nuestro bautismo son más grandes que nuestros temores. Pablo nos recuerda que nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni el cáncer, ni este virus, ni aún la muerte. No estamos solos. Dios está con nosotros. Amén. Amén.